¡Suscríbete! Estoy contenta por eso, porque cada vez estoy más cerca de la punta y me voy afianzando más con el auto, lo voy entendiendo más y creo que estamos haciendo un buen trabajo. ¿Lo vas conociendo el auto? ¿Ya cada vez te vas manejando mejor? ¿Te sentís más cómoda encima del auto? Sí, sí, la carrera pasada nos vimos muy bien en Río Cuarto, es un circuito que yo conozco mucho, entonces eso también me jugó a mi favor. Y Salta es un circuito que conozco, pero no tanto como Río Cuarto. Y bueno, nuestro trabajo desde ayer no fue igual que en Río Cuarto, pero estuvimos mejorando bastante y evolucionando, así que contento por eso, como te decíamos. Con respecto al autódromo Martín Miguel de Güemes, ¿cómo lo encontraste? Se habló mucho con respecto a esto, se dijo que no estaba en el mejor del estado, que se estaban haciendo obras y que el top rey llegaba con obras sin concluir todavía. No, la verdad es que está hermoso el autódromo, es un circuito que me gusta mucho para manejar y en cuanto a seguridad parece que está muy bien. El único problema que se viene hablando estos días y se habló hoy también en la reunión de pilotos es el tema del reabastecimiento de NAVTA y la salida que va a ser bastante peligrosa. Y bueno, eso creo que es bastante peligroso y muchos pilotos no están a favor de que se haga este tipo de carrera, pero bueno, parece que los comisarios creen que sigue seguro. Así que bueno, la carrera va a ser de larga duración y vamos a tener que reabastecer NAVTA y vamos a tener que tener mucho cuidado de la salida de los boxes porque va a ser bastante peligroso con el auto que venga circulando por pista. Pero en cuanto a seguridad y además, el circuito la verdad que se ve muy bien. Bien, en cuanto a tus expectativas para el día de mañana, ¿dónde esperas terminar? Y voy a estar largando en la posición 21, creo que sería muy bueno para nosotros terminar dentro de los 15, dentro de los 10 sería mucho mejor, pero bueno, como primer meta me pongo dentro de los 15. Bien, con respecto también a que, bueno, sos una mujer que corre, es algo a lo que la gente no está acostumbrada, pero es lindo verlo, es muy bueno. Bueno, yo quería que nos digas un poco para todas nuestras amigas oyentes que nos están escuchando, ¿qué nos recomendás para ellas? Que se animen a introducirse en el mundo del automovilismo, ¿cómo fue tu experiencia básicamente? Sí, obvio que se animen, porque es un ambiente muy lindo, muy familiar, yo disfruto mucho cada carrera también, no solo arriba del auto, sino acá abajo. Pero obvio que no es fácil para nosotras las mujeres, no es fácil para ninguno, pero para nosotras las mujeres tampoco, porque muchas veces se duda de nuestra calidad como piloto. Y yo siempre digo que me parece que no pasa por un tema de género, sino por la experiencia, el aprendizaje y el esfuerzo que le pone cada uno. Y bueno, eso trata un poco de demostrar yo que no pasa tanto por el género, que peleando y trabajando uno puede estar al igual que un hombre. Y bueno, el año pasado gané dos veces en el Top Ray Series, este año me estoy adaptando muy bien al B6, así que siempre trato eso, de poner a la mujer lo más alto y que estemos al igual que los hombres y demostrar que no es un tema de género. ¿Es el primer año que estás aquí en el Top Ray B6? Sí, es mi primer año completo, en el 2013 había hecho cuatro competencias, pero bueno, era un momento deportivo muy diferente para mí, estaba en otra etapa de mi vida personal y profesional. Y ahora también ha cambiado un poco las gomas, por ejemplo, para este año y bueno, cambió un poco el Top Ray Series que yo había corrido en aquel momento y ahora, así que es como un volver a empezar para mí. Bueno, Julia, muchas gracias por este testimonio, te agradezco mucho y mucha suerte por mañana. Bueno, muchísimas gracias, gracias a toda la gente que nos está escuchando por todo el apoyo de siempre, a todo mi equipo GT Racing y a toda la categoría Top Ray y Alejandro Urtubez. Un saludo para nuestros amigos de MDB 2017 que nos están escuchando en Radio de Salta. Dale, un saludo para toda la gente de Salta y que se acerquen mañana al autódromo. Muy bien, compañeros, acá Julia Valario desde el Autódromo, Martín Miguel de Güemes, siguen ustedes en el piso, muchas gracias. Bueno, Julia. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Me dejas sacarme una foto con vos? Bueno, gracias. Bueno, mira. Gracias. Gracias por ver el video.